No, no, se va a banear a Eduard. Bien, no quería cerrar la transmisión, pero bueno, así está. Pues no sé, si quieren United, díganme. Porque igual Dark, digo, Dark, este Dante y Chris Gabo, yo creo que se fueron a jugar con las Prue. Y no, vamos a banear a Ed. Tranquilo Pedrín, si tanto le molesta que esté acá, solo dígalo, no tienen que banearme, yo sé cómo es el camino de salida de acá. El drama, no, o sea, ¿y por qué si Pedrín dice que te vayas, te va a saber por qué? ¿No se conecta la consola? Parece que sí está. Edward guión bajo i guión bajo LH. No hay listas, todos están en la misma columna. No hay listas, todos están en la misma línea, no hay, no, no hay ir hacia abajo. Por favor, bueno, al menos no se fueron a luz en plena partida. Pedrín de 66. Estoy en la misma línea pero de último. No, pues no los maté. Edward guión bajo i guión bajo LH. Pedrín, no traiga esa discusión acá, todos sabemos que usted está más arriba, al menos ya la conoció en persona. ¡No le vi! ¡Ah! Sí te voy a volver a ver, Pedrín. Te vi dos veces estando allá, o sea, si ya no te hubiera querido ver, ni siquiera te hubiera vuelto a ver allá. Pero sí te volví a ver, porque sí te quiero ver, Pedrín. Edward guión bajo i guión bajo LH. Y he aquí lo que decía hace un momento mientras volví a el stream. Jueves de forzar a Darka que vuelva a Pokeloli se haga responsable de su clan. Mira, no sé, Edward, por... Y... Sí, subí de rango. Porque... Ahí te va... O sea, es que vimos en internet que iba a haber un torneo en Fortnite. Entonces, para no pros y no mancos. Digo, no pros y no tryhards. Entonces, por eso es que pensamos entrar. Pero si no, le damos entonces. Si no, regresando de la vacación. No, si quieres, déjalo ir regresando de la vacación. O si no es mañana, ya no aplica en jueves. Acuérdate que si no, ya no juguemos jueves otra cosa. Kina me dijo, nos volveremos a ver cuando Dark termine en juego legal. Ya sabes lo que eso significa. Ya no dije eso. No, 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 no. No, bueno, al menos no fui para atrás. Edward, guión, bajo, y guión, bajo, LH. Tienes un punto geo. Y respecto a la vacación, inicia desde el lunes y es hasta después del 15 que vuelves. Cosmonova, guión, bajo. Hola, ¿verdad? Este... Ay, no sé. Regreso el lunes. Ya da stream. No, es cierto. El lunes todavía tengo terapia. El martes regreso stream. O sea, solo me voy una semana. Cosmo, te decía que si quieres ahorita jugar, ¿por qué LOL? Pero si no, me vas a abandonar a media partida. Eduard, guión, bajo, y guión, bajo, LH. Oh, ok. Y respecto a la terapia, ¿cómo vas? Pedrini, 66. Bueno, debo irme. Asterisco, desaparece, asterisco. Ay, va, Pedrini. Te queremos. No, la venúa a jugar por a las nueve. No, la venúa a jugar por a las nueve. Que. Al menos lo maté, al de arriba. Ay, te odio Todos moridos Sí, te decía que si querías entrar Pues entramos los dos Arre Entramos ahorita que acabe esta Ay, la vamos a perder Son dos rodillos Dos rodillos ¿Ya estás adentro? ¿Crees que algo? ¿Ya está? Donde una caja de que os ajo las resp comfyas meye mas funciona por que ya no imaginamos algo que hay en el maestro porque ahi es que hay los ruedas y osotros somos muy luchas que si, tu verdad es que iscuro que es muy curioso No, no, no. No, si nos mata. Va, te invito, Crisgabo. No, no, no. Vas, Crisgabo, entrale. ¿Qué está? Ah, ya salto almeja. ¿Sabes carrearme? ¿Le quieres entrar al Discord? Estoy en el Discord. Pero me tienes que carrear. No, yo las acabo de ver pronunciadas por ti. Ay, puro japo. Vamos a perder. Pues este segun es para jugarlo así. Entonces, ¿por qué querías jugar? Eduard guión bajo i guión bajo LH. Técnicamente yo no las he pronunciado. Fue tu bad. Pero fue Eduard dijo. Ah, además curó pro. Bueno, está bien. Vamos a darle. Fui directo a la bomba. Fui directo a la bomba. Fui directo a la bomba. Eduard guión bajo i guión bajo LH. Bienvenido, Tintín. ¡Ah! Hola, Martín, Tintín, Tintín. Bienvenido. Ay, tu primer mensaje en el chat. ¿Tú juegas esto? Alán que ve 182. Fue idea mía o se cayó el directo. Sí, se cayó. Pero regresamos. Se fue la luz. Eduard guión bajo i guión bajo LH. Sí, Alán. El directo falló por un momento. No. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Tintín, 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 Tintín. Alán que ve 182. Arroba Eduard guión bajo i guión bajo LH. Ya estaba echando culpables a los proveedores de Internet. No. Martín, Tintín. Splatoon 3. No, ya nos anotaron. Se cayó el stream. Regresamos. Estamos jugando en liga. Con puros pros. Y vamos a perder. Víctor Javiers. Pero sí mandé a cortarte el Internet. No. Vayan por el balón. No fue el Internet. Fue toda la luz. Ah, sí me mataron. ¿Y jugaste el 1, Martín? ¿O has jugado este? No, llegué. Ah, sí llegué. No, pues ya. Nosotros no hicimos ningún balón. ¿Se acabó? Marguión bajo Tintín. Como decían en Batman. Porque nos caemos Bruce. Para aprender a levantarnos. Aplica a cualquier stream. Ah, sí. Sí, sí, sí. Víctor Javiers. Piri tengan hijos. Es bien chido. Es bien divertido. Es bien divertido. Y empiezan. Ay, se actualizó. Ah, perfecto. Ahorita tiene... Mi bendición tiene eso. Y todo lo escupe. ¿Qué más hace? Ata. Ahorita todo el tiempo dice Ata, Ata. Que es su nombre. Creemos que dice Katia. ¿Qué más hace? Ay, me ve y se ríe. Y hace caritas. Ayer la estaba grabando cuando estaba haciendo... Y la grabé y me vio y me hizo gesto. Así como, madre, no me grabes. Sí. Es muy divertido. Estoy muy feliz. Pero no tendría uno. Sí, lo es. Tengan hijos. Justo te iba a decir. Tengan bendis. Aplica. Porque yo tengo bendis sobrinos. Ah, no. Eso implica un cuidado diferente. Chin, me mataron. ¿Tú tienes hijos, Matín? Dante, sigues ahí. Ya somos cuatro contigo. Eduardión bajo I guión bajo LH. Y en mi caso me fui a la chingada. Ya que no tendré bendis sobrinos. Siempre puedes tener amigos que tengan hijos. Tengo una animalita. Una gatita. Ah, no me están dando una paliza. Una gatita. Ay, qué bonito. Yo tal vez si en el momento que crezca mi sobrina, tal vez tenga, opte por tener una mascota. Chinga, ¿por qué voy a las bombas? ¿Y cómo se llama tu animal hija? Eduardión bajo I guión bajo LH. Ahora me fui más allá de la chingada. Ya que no tengo amigos que tengan o planeé en tener bendis. Has estado muy grosero, Eduard. De ti no lo espero. Qué chafa esto. A mí mi bendis sobrina se llama Katia y Brenda. Son dos. Pero no ya está grande. Eduardión bajo I guión bajo LH. Perdón, pero esta semana ha sido fatal y es mi única forma de canalizarlo. Bueno. Bueno. Ojalá encuentres formas más sanas para ti. Como que a mí ahí, no sé. Creo que no, no sé. Yo en sí soy grosera de natural, por naturaleza. Cris Gabo guión bajo D guión bajo Mujiguera. Dante, ellas somos cuatro aparecete. Sí, Dante. Mar guión bajo Tintín. Se llama Olimpia, pero responde únicamente al llamado de Mujuy. Ok. Víctor Javier. Soy de Sinaloa, así que eso viene implícito. Qué bien implícito. Estoy muy perdida. Ah, pero yo siento que tú no eres grosero. O mal hablado. Es bastante educado, amable, decente. Víctor Javier. Me contengo. Eduardión bajo I guión bajo LH. Yo tampoco creo que Víctor sea mal hablado. Soy más mal hablado yo. Pero mira, dice que es porque se contiene. No, 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 no. No, no. Yo no me traigo. Sí. Estoy unido de tuetería. ¡Vamos! ¡No! ¡No arcanse a huir! Ni he sacado mi superpoder. No lo jugué en uno. Viendo más o menos entiendo. Algo XD. Está muy padre. Y fíjate que algo que yo no hice nunca. Bueno, no había hecho. Era jugar el modo historia. Y está padre porque aprendes a agarrar, a jugarlo. Jugué el DLC y la verdad estuvo bien padre. Y pues es bien padre con amigos. No, no avanzamos nada es de aquí Y hay otra vez, no hay otra vez ríjh No, pues perdimos No prometo muchas victorias O alguna victoria Hay un perro arriba ¿Por qué hay un perro? Y Dante Y sus luces Pobre contacto de Crisgabo Ah, sí Sí, no le afecto a sus puntitos Tal vez vamos a calificar muy bajo Pero bueno Sí, sí hay michis bailarines Ah, cerato de aquí Ni pasamos Tal vez Tal vez a Katjon El gatito de Yao Como que sí baila, ¿no? No 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 Gracias.